para el agradecimiento de que me ayudas haciendo pollo con chile chipotle y espinacas vaya hasta que te vienes a la cocina siempre en la cocina yo bueno cuando a mí me toca yo limpio y cuando tú te toca pues tú tienes que hacerlo pero que la madre del tiempo soy yo 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 la hago ay ya te voy a cambiar el nombre en lugar de gomitos te voy a poner yo y por qué 50 y 50 chaparra no a mí dame cien vamos a chingar toda la cocina al 100 mija